Cállense, ahorita me cuenta aquí la pirihut, que aquí está una serpiente venenosa ¿Y de cuál es él? No le creo ¿A dónde está? ¿A dónde está? Víbora ¿Es víbora? Cascabeles ¿Ya la vieron? Cascabeles No, cascabeles ¿Cuánto? ¿Alumbra bien para acá? Sí, 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 entre las tejas está, ahí está ¿Eso no vayan a gritar? No, no lo cansa verbo No, yo no la miento Por lo viejo que ya se me ha encargado de esto No, yo me digo Yo no voy a ir Está caminando Es que vos es nervioso, tenga, mejor tenga Es nervioso Espérate, no, más acuata No, espérate, ya te digo Ratonera Espérame Es de la cabeza Es clarita No, espérame No, espérame No, espérame No, espérame Por eso que no me quiero ir para mi casa No, espérame Déjala que me voy a mover Déjala que me voy a mover Mira cómo está sudando aquí Mi papi me dijo que me fuera para atrás Uy, no Me acuerdo que peleó, me dijo Hijo, ¿qué andas haciendo con los aventureros? Andate, hijo Ya la acercaste Mira Hay que hacer algo Ya la viste No, déjala Ahí está Hay que tener cuidado Que la cabeza tiene delante y la cola atrás Está enrollada Está enrollada En esa teja está enrollada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Porque las culerras miren sus territorios también No, pero hay que dejar que se vaya para adentro Hay que dejar que se vaya para adentro ¿Y quién lo está agarrando? No, para que Ya se mueve Otra vive Otra es porque es profesional para culebriar Usted Wilfran le voy a decir Hubiéramos traído a don Gabriel Mira, yo estoy pensando una cosa Mira, yo estoy pensando una cosa Ay, no Ahí está Ahí está Ahí está otra ¿A dónde? ¿O otra teja? Hey Hey, pero que se perdió él Él siempre quería ver una culera así Pero mejor no Mejor Tío ¿Qué tiene miedo usted? Cascabel es hijo, aquí está No hombre, qué miedo Aquí está miren Aquí está miren Ahí está la cabecita miren Sí, sí Cascabelita es miren ¿Dónde está? Pertame la abuela Ahí está miren Ahí está miren ¿Dónde? Ahí está miren No se ve Ahí está miren Cascabelita es Cascabelita es Ay no Mira, mira Va a enfocar aquí Mira Ya la vi Ahí está miren Ahí ya la enfocamos Walter no te acerques Walter no te acerques Mira, mira, ahí se va moviendo Ahí se va moviendo Mira Pero es bien telgadita Sí, telgadita Ajá Telgadita será Ay bicho, vámonos para allá No me voy a ir a ver Y apujo a la cruz Ay Quieta miren Le lamento decirles Que la vamos a suspender la noche Y se van ahí Para suspenderla No crees que Kiki la fatiga Creo que se vaya Sí, pero deja volar en un rato De pierde Que no cae en el lomo Y un guard No, sáquemela que se vaya Una mujer me puso que ella aquí en el teléfono Ok Kiki No es víbora Masacuata es, ya la vi Sí, yo digo que es masacuata Masacuata es Kiki Masacuata es, ya la vi la panza No es masacuata Va que sí No es masacuata Es una castellana cascabel Es masacuata No, pero es que es muy escamosa No, es masacuata No es masacuata No es masacuata No es masacuata No es masacuata Espérame Espérame Espérame, espérame Un palito No, tu tenés cuidado No es masacuata No es masacuata Ohhhh Ey maestro, lo haces Uy Tienes no está dormido tío Está dormido Si La zona de la celda Fíjense donde se paga Oye Oye, Cristian Vamos de corazón Oh Dejale la cámara a otro Si me andas buscando palo No No, no Espérate Espérate Dame la cámara No es que tienes miedo Espérame No Usted va a dejar para atrás Vaya Vaya Todos los que tienen miedo Todos los que tienen miedo Vámonos para ahora Solo toquenla Si no les estoy diciendo nada Lo que pasa es que esta peligroso Le vaya a quedar en la cabeza a usted Si No, pues va a meter aquí Va a meter Espérame Amugada Oye Amugada Ya a ver su mudada Ya a ver su mudada El viento Ahí va su mudada caminando Esa, esa Levantala Ojo Le quiero ver Levantala vos Yo la voy a tocar Levantala vos Levantala Cuidado porque acá es peligroso Solo levanta para que la cámara vea Se vea bien Bate un tubo Acerca Está grande Bien Es grande Va para arriba Más acuata Sí Muy grande porque es el cascabel Más acuata Abajo va No Para arriba va Ay Qué grande Es grande Si Está grande Ahí arriba Ahí arriba Va a salir Arriba va a salir Aquí va a salir Ahí arriba Voy a ver Voy a ver Qué es eso ¿Qué es eso? En la tierra En la tierra Aquí está Aquí viene Aquí viene Aquí está Ahí está Aquí viene Es que no se ve por la cámara Bien Qué grande No ve Es el cascabel No te ve Más acuata Ya la enfocaste bien Más acuata Que bonita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vieron No es mentira Es el culebro Así se vio bien Yo soy recio Para encontrar culebro no, mas acuata si es mas acuata y que quieres ver? es que hay aqui y quiero ver que chula mira que la cabeza le va a caer al papa esta deshaneando yo la quiero ver de lejos mas acuata esta alimentada de ratones esta linda esta chula esas son las limpiacasas yo tengo un ojo te le echamos al homo que gruesa y que te he hecho? no es mi camisa no es mi camisa esa la reconoci bastante dame el palito que ya tenia yo lo ando porque por que no lo levantan? no esta hay que que se vaya ponte la camara bien ponte la camara bien ponte la camara bien no es mi cascabel le va no es que ahi esta la cabecita no es cascabel bien es castellana vibora castellana vibora? vibora castellana es compadre yo la conozco yo la conozco es que yo la conozco yo la vivo en castellana si esta chula si castellana guache ahi viene vichu ahi viene vichu ahi viene vichu ahi vichu ahi viene ahi esta bien mira ahi esta es que si esta bonita ahi esta la culebrita 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 espérate espérate castellana es si ya estuvo hay que buscar donde hacer por mucho el jueguinche allá afuera el jueguinche allá afuera no pasa nada ahi ahi es que aqui los entejados peligrosos adentro es calle una en el liomo que es que hay que ver mas culebrita adentro ahi puse 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 yo siento que me voy a salir de aqui no hombre abuelita me voy a salir de aquí te vando a vos no un litro un panalito un panalito gran panalito por afuera vamonos es que esa que vi allá cuando no mas entramos palabras que culebra era esta bien escondida es que en las texas se esconden bien como le dicen a mi abuelito los garrobitos ajá los garrobitos vamos a buscar allá a ver si es verdad vamos a ver vamos a ver ahí ya la vamos a encontrar el que hay otra culebra es porque es profesional de la vista porque se camuflajean se camuflajean dame pan decirle dame pan decirle dame pan decirle dame pan y no tenés amor de juan anda al volcán anda al volcán ajá no se mira nada si si aquí hagamos visto entonces aquí afuera nos va a tocar hacerlo yo creo que si afuera dicen esto con estas vainitas de juego mirad estas vainitas de juego este arruinado ah este arruinado a ver a ver esas individuas hasta relumbra cuando están ahí si bueno muchachones entonces este ya el otro video vamos a hacer el camote vamos la camoteada la camoteada o la camoteada también no se sabe como en la misma pero como yo no ni que fuera el hombre pero ahorita hay que hacer las conexiones ah si como le alumbran los ojos a aquel perrito mirad mirad como le alumbran en el teléfono se la miran que bonito se mira es cazandor oye oye un ruido oye 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 cuando debes de salir huyendo no salir huyendo y en la almohada de la vez pasada encontraron culebra no no es que aquí no hemos venido a hacer almohada loco ya que aquí sabíamos que iba a haber culebra oye 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 y por que no nos metemos adentro pues gente mira papá no metámonos afuera oye tengo la llave de la casa no trae si es mentiroso no trae seguro yo quiero ir a ver ahí adentro venga venga abierto tengo ya no si es mentiroso usted usted es mentiroso usted no trae nada no a mi papi me dijo que me voy a ir para la casa hay un seguro no no trae la llave seguro no no abrí pues quiero ver abrí quiero ver a ver ¿quién agradecemos con otro video? ¡Dúnelo!